En el reciente informe sobre la situación de COVID-19 en Nicaragua, emitido por las autoridades sanitarias, afirman que hay un aumento significativo de nuevos contagios en la última semana. Según el comunicado, durante la semana del 24 al 31 de agosto del 2021, el Ministerio de Salud atendió y dio seguimiento a 568 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Con respecto a los casos en seguimiento, reportan 342 personas que cumplieron con el periodo establecido de cuarentena y se les brindó de alta. En la misiva señalan que nuevamente en esta semana contabilizan a una persona fallecida a causa de la pandemia, pero afirman que se han presentado otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento, es decir, en cuarentena, y aunque en el comunicado no detallan la cantidad de personas fallecidas, aseguran que son pacientes con enfermedades como tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Las autoridades aseguran que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 9.283 personas con COVID-19 y que de estos, hasta la fecha han logrado la recuperación 8.515 nicaragüenses. En comparación con las semanas anteriores, los casos continúan en aumento significativo, por lo que es primera vez desde que se oficializó la pandemia que Nicaragua no reporta por varias semanas disminución en los contagios, por el contrario, el pico de la curva de contagio sigue en aumento. Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua ha reportado en su último informe, hasta el 25 de agosto, 796 nuevos casos sospechosos de COVID-19, lo que indica un aumento del 27 por ciento con respecto al reporte de una semana anterior. Managua, Estelí, Matagalpa, León y Madrid son los departamentos con mayor número de casos, según el informe. En la semana del 19 al 25 de agosto, el Observatorio ha documentado 97 muertes por sospechas de COVID-19 o con sintomatología asociada a la pandemia. El observatorio además documentó en la semana 26 nuevos casos sospechosos y seis nuevas muertes dentro del personal de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.